Jerry Munehan Escucho lo común y corriente Y lo que agrada a la gente Soy valiente y cambio el ambiente Yo no tengo miedo de ser diferente Yo no, yo no, dejo el camino Ya no, ya no, no estoy perdido Yo no, yo no, preocupo por lo mío Realmente vendes tío, entonces no me desvío Yo no, voy con lo demás Ya no, perderé mi paz Cuánto dinero quieren y me dicen Pero he sido cambiado y yo no vuelvo para atrás Estamos en un mundo riesgoso Como muchos trabajé como un loco Si gano mucho todavía dejo todo Hoy es socio, me parece mal negocio Otros hablan mucho pero hace poco Hace poco descarté ese plan y tengo otro Yo no me desempoco por más dinero en el bolso Porque al final yo logro algo mucho más valioso Yo no vivo por el weekend Por cantidad De gente que me sigue Por la realidad No es lo que te dicen Hay muchas personas que nacen pero nunca viven Observo lo común y ordenario Lo que muestran al diario Yo fui un necio y hace lo que es necesario Y esto es lo que yo traigo a tu vecindario Yo no, yo no, dejo el camino Ya no, ya no, no estoy perdido Yo no, yo no, preocupo por lo mío Realmente vendes tío, entonces no me desvío Yo no, voy con lo demás Ya no, perderé mi paz Cuánta fama quieren Y me dicen Pero he sido cambiado Yo no vuelvo para atrás Here we go Con música muy alta Con el volumen al nivel de mi confianza Está en mí Y no en mis circunstancias Sino en Dios que nadie supera ni alcanza Muchas veces fama es una droga que te daña Porque buscas complacer a la gente que no te ama Muchos quieren Cristo pero solo en modo light Porque su palabra no siempre consigue likes Piensa por un segundo La eternidad vale más que fama en el mundo Pero si así es como tú defines éxito Eres más común que un Oxxo en México Veo lo común y normal Sé que todos hemos hecho mal Seguir así es decisión de cada cual Yo nací de nuevo para algo radical Yo no, yo no, dejo el camino Ya no, ya no, ya no No estoy perdido Yo no, yo no Preocupo por lo mío Realmente bendecido Entonces no me desvío Yo no, voy con los demás Ya no, perderé mi paz Cuántas mujeres quieren Y me dicen Pero he sido cambiado Yo no vuelvo para atrás Cada palabra que se graba Es para animar a el que se paraba Cuando la gente solo sentaba El que miraba A lo que todo el mundo ignoraba El que hablaba Cuando los demás se callaban Quieren hacer lo que les da la gana Y para mí es salir con mi esposa Para conquistarla Tú no ganas con una mujer nueva En la cama Gana el hombre que cría Una familia sana Es verdad Te voy a aconsejar Todos tus secretos Dios los va a revelar Sola hay una mujer Que yo quiero amar Sinvergüenza De prestarle mi celular Pero tú ve, acumula un montón Nunca llegarás al nivel de Salomón Tenía todo lo que quería su corazón Pero hay cosas más importantes Y me dijo cuáles son Creer lo que sea Le placer